¡Ay, tu pasión morena! ¡Ay, que no viento sea primera! Me voy, Leo. Te estarás presente en mis oraciones, ¿sabes? Me dio mucho gusto verte, hijo. Igualmente, padre. Oiga, padre. ¿Y qué decidió? ¿Ahora sí me va a hablar de la confesión que le hizo don Adolfo? Es una pregunta que no puedo responderte todavía, hijo. Pero no pierdas nunca la esperanza. Dios va a abrir todas las puertas necesarias para que se te haga justicia debidamente. Te doy mi bendición en el nombre del Padre, hijo y del Espíritu Santo. Amén, portate bien. Me voy. Ya me asustaron. ¿Qué pasó? Tú dices, mamá, pasa que... que Georgie no se acuerda si... si tuvo o no tuvo relaciones con un muchacho de la universidad. ¿Qué? ¿Cómo que no te acuer... ¿Qué pasó? Fue el día... fue el día de lo del puente, ¿ok? Estaba drogada, estaba fuera de mí, no sabía qué estaba pasando y... y sí, no sé si pasó o no pasó. No sé. Fue el imbécil precisamente que me dio la droga. ¿Qué hay, Georgina, por Dios? ¿Con ese tipo? Bueno, no sabes ni dónde ha estado, ni con quién ha estado. ¿Cómo usted es tan irresponsable? More, 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 more. ¿Qué tienes en la cabeza, Georgina? More, por favor, no se trata de hacer reclamos. Déjala que te... Yo no soy. Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me tocó hacer... Es que yo pensé que eras vieja. Morena. Ok. Ya, tranquilas. Vamos a tranquilizarnos todas. Estamos muy alteradas. Ustedes, tranquilas. Y vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo. Vamos a... Tu salud es primero. Lo más importante, vamos a buscar a mi ginecólogo. Eso. Lo voy a llevar con mi ginecólogo, que es el mejor. Y que sigue... Condón. Usaste condón. No. Georgina. No. No se acuerda. No, me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. No, no. Estaba drogada. Si no sé ni siquiera... Mamá. No sé ni siquiera si pasó o no pasó. ¿Cómo me voy a acordar si... Ojo, cómo... ¿Cómo no sabes si... Entonces, ¿por qué estás dudando? Porque el idiota me lo propuso miles de veces antes. Que me acueste con él y que me acueste con él y... Y yo nunca cedí. Pero ese día yo estaba muy mal y necesitaba la droga y... Y le dije que... Que sí. No puedo creer que se quieran llevar al muchacho en el estado en el que está. Es una irresponsabilidad. Voy a hablar con el director del penal. Necesita seguir recuperándose aquí. ¿Tienes el número? Sí, claro. Está allá arriba, en un escritorio, en un documento. No debí de seguir esa orden inhumana. Por favor, síganlo cuidando, ¿eh? Y cualquier cambio me avisa. Sí, doctor. Claro que sí. Ya casi no tiene fiebre. ¿Qué? ¿Qué? Ya casi no tiene fiebre. Ay, Dios, espero. ¿Y si estás embarazada? O si peor, le contagió algo y tiene una cosa... No, mamá, ya, 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 ya. Los comentarios no... No, no sirven. Ya no sirven. No, mamá, de miedo, ya. Y yo también, mi amor, todo es mi culpa. Si yo les hubiera explicado bien de qué se trataban, ese tipo de cosas. Y yo les hubiera informado... No, mamá, ya, ya, ya. Deja de culparme, siempre me culpas por todo. No lo puedo evitar, me siento mal. No es tu culpa. Tal, tal, un poquito, pero... Georgina es una mujer, ya, es una mujer responsable de sus actos y va a aprender muchísimo de esta situación, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, sí. No volverá a pasar, claro que no volverá a pasar. Ay, Dios, no. Gracias, señora. Doctor Romero, doctor Romero, doctor Romero, llame a la seguridad, doctor Romero. ¿Qué le hiciste, imbécil? Es una basura, eres una basura. Claro que me acosté con ella. ¿Qué? Y no diría de su primera vez cómo es. ¿Qué? ¡Te vas a arrepentir, idiota! ¡Eh! No sé qué pasó, le juro que yo entré a la cama y yo estaba vacía. ¿No se supone que tú deberías estar al guardia? Solo me senté un par de minutos para ir al baño. Además, el preso estaba expulsado a la cama. Perdón, yo mismo le quité las esposas al paciente. Doctor, lo felicito. Acaba de dejar libre a un criminal. Vámonos. Las puertas. ¡Vámonos, comandante! ¡Gracias! Te vas a ver, todo va a estar bien, ya después ni te vas a acordar. Sí, muy bien. Oscar, hola. Perdón, interrumpo algo. Eh, no, ¿cómo estás? Bien. Me contó Isela que viste la foto, sí, te quería pedir perdón porque no pude evitar que las publiquen. No te preocupes, Oscar, yo lo voy a solucionar. Ok. Sinceramente, yo me siento muy mal contigo por todo esto, Oscar. No, no, está bien. More prefiere estar sin un niño, o sea, si ella es feliz, sí, está bien. ¿Estás bien? Ah, no, le acabé esa un poco. Ay, ¿qué pasa, Oscar? No, 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 es un mareo. No, no, a ver, no se está válido, ¿qué tienes? ¿Le hablo al doctor de la empresa? No, no, por favor, me tomo, es un dolor de cabeza que no se me quita, pero un par de pastillas y ya. ¿Seguro? Seguro, no se preocupen. Ay, como, está raro, ¿no? Está, yo sinceramente lo veo desmejorado. Ay, mamá, es porque ella no se va a casar con Morena, obvio. ¿Tú crees? Sí, claro, yo no sé si sea eso o alguna secuela del accidente, pero se ve mal. Súbalo, tenemos. Eh, detente. A ver, mamá, ahora qué locura se te ocurrió, ¿eh? Siéntate y cállate. Ya no soporto la manera como me hablas. Tu altanería. Primero inventaste que Cassandra es mi amante. ¿Ahora qué vas a inventar, eh? ¿Que ando con la sirvienta? Bueno, no lo dudaría ni un momento. Pero no seas cínico, Aldo. Estamos hablando de una mujer a la que tu hermano Lucio amó. Ay, por favor, mamá, deja de decir mentiras. En primer lugar, Cassandra no es mi amante. Y en segundo, Lucio no era mi hermano. No era un sirenio. Tú lo sabes mejor que nadie, Lucio era adoptado. No era un sirenio. 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 CC por Antarctica Films Argentina